Sé que llego un poco tarde, tres años tarde, pero por fin, después de tanto desearlo, tengo acá en mi mano la Sony Alpha 6400 y con gusto voy a compartir mi opinión con ustedes. Yo soy Quique Molina y les doy la bienvenida a mi canal. ¿Por qué digo que llegué tarde? Bueno, porque esta cámara fue lanzada en 2019. Ya es un poquito viejita, si se pudiera decir, pero la verdad es que en su momento fue una completa revolución para las cámaras de ese entonces y ahora en pleno 2023 sigue siendo un modelo muy, muy codiciado por muchos fotógrafos que están comenzando e incluso algunos fotógrafos la usan de manera profesional como segunda o tercera cámara. Una vez dicho eso, debo aclarar que en este video no voy a hablar muy a profundidad de las características o especificaciones técnicas de esta cámara porque hay decenas o cientos de videos en YouTube que vas a encontrar con esa información. Obviamente te voy a dar alguna información porque es necesaria para conocer la cámara, pero más que nada me voy a centrar en mi opinión personal, en lo que ha sido trabajar con ella y de algunas cosas que me gustan y otras que no me gustan tanto. Esta cámara tiene un sensor Exmor CMOS de 24 millones de píxeles que nos permite tomar fotografías de hasta 6.000 x 4.000 píxeles. Además de grabar videos en 4K hasta 30 FPS, 100 MB y Full HD hasta 120 FPS. Tiene un procesador Beons X que es el mismo que utiliza la Alpha 7S, además de tener un ISO extendido que va desde 100 hasta 102.400. Una de las características que más llama la atención de este modelo es que tiene un autoenfoque extremadamente rápido. Se dice que el enfoque es de 0,02 segundos y la verdad yo la he probado y efectivamente sí tiene un muy buen autoenfoque. Lo malo dentro del apartado de enfoque es que en video no tiene enfoque al ojo, lo que ya tienen cámaras un poco más modernas como la ZV-E10 que es la cámara con la que me estoy grabando justo ahora. Solamente tiene enfoque al ojo en fotografía, pero en video este enfoque se limita al rostro. Siguiendo con el tema del enfoque, tiene 425 puntos de enfoque y además puedes hacer seguimientos de objetos pulsando sobre la pantalla. Puede lanzar hasta 11 fotografías por segundo con el obturador mecánico y hasta 8 fotografías por segundo con el obturador electrónico. Incorpora 10 perfiles de colores entre los cuales se encuentran Cine, S-Log 2, S-Log 3, HLG, entre muchos otros. No tiene el límite de grabación de 30 segundos que tienen muchos modelos de cámara y se puede cargar mientras se usa, pero no utiliza un USB tipo C, sino que al ser un modelo tan viejito usa un micro USB, lo cual para mí termina siendo una desventaja. Ahora que ya hablamos de las especificaciones técnicas y antes de ir a lo que es mi opinión personal, te pido que si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte, porque yo sé que si llegas al final del video se te va a olvidar. Así que si estás acá, pausa un momento el video, anda, suscríbete y después volvemos. Haciendo a un lado ya las especificaciones técnicas, voy a hablar de lo que ha sido mi experiencia personal y de las cosas que me gustan y las que no me gustan tanto. Voy a nombrar 3 y 3 y voy a comenzar con las cosas que sí me gustan. La primera de ellas es el tamaño, la verdad tiene un tamaño ultra compacto, súper súper práctico para cargarla en todas partes, para poder llevarla a los viajes y en ese sentido quizás se echa un poco de menos el grip, que es un poco pequeño en particular para mi mano, me queda un espacio acá entre los dedos, pero esto se puede solucionar con una jaula que yo de hecho tengo instalada en mi ZV-10, que es la que me está grabando y básicamente tiene el mismo tamaño, le tengo instalado un grip y me mejora mucho el sentido del agarre. Pero en cuanto al tamaño es ultra compacta, súper liviana y me gusta mucho en ese sentido. La segunda cosa que me gusta es el visor. En realidad más que un visor es como una mini pantallita que tú puedes ver lo que estás viendo a través del objetivo y tiene una particularidad que me llama mucho la atención, que es que tiene un sensor de proximidad. Entonces si tienes la pantalla encendida, al momento de acercar el visor hacia tu cara, se apaga la pantalla y se empieza a ver en el visor. Eso es una tontera quizás, pero de verdad que me gusta mucho que sea así. Y la tercera cosa que me gusta, aparte de todas las características positivas que ya mencioné, es el tema del rango dinámico. Se pueden trabajar con ISOs realmente altos. Yo he llegado a trabajar con ISOs de 1600, de 3200 en condiciones de poca luz y utilizando este objetivo que es el lente de kit, que no es muy luminoso que se diga, es apenas un 3.5 y llevándolo hacia ese nivel de ISO he podido grabar o hacer fotografías sin ningún tipo de ruido. Ahora yendo con las cosas que no me gustan, en primer lugar se encuentra la batería. Tiene una batería que es la NP-F50, si no me equivoco, y la verdad es que le dura muy poquito. En el caso de montarla en esa cámara que me está grabando, yo diría que le dura un 20 o 30% más del tiempo que en esta. No sé a qué se debe eso, pero siento que consume más batería que otras cámaras que usan la misma batería. Entonces en ese sentido a mí no me gusta mucho. Y cabe destacar que he trabajado con el monitor apagado, trabajando solamente con el visor, y la verdad no es muy muy buena la batería. La segunda cosa que tiene, que yo creo que es súper conocido y súper odiado por todos los que la tenemos, es el Rolling Shooter. Es horrible, la verdad. Ese efecto gelatina al momento de estar grabando es espantoso. En otras cámaras un poco más modernas ya se ha mejorado en cierta medida, pero en esta 6400 tiene demasiado Rolling Shooter, muchísimo. Es algo muy muy desagradable cuando estamos grabando en 4K. En 1080 se recupera un poco o se disimula un poco, pero si tenemos una cámara que graba en 4K, yo creo que pocas veces la vamos a utilizar en 1080. Y la tercera cosa que la dejé para el final porque es la que más odio. Bueno, hay dos cosas que pueden ir en el tercer lugar. La primera es esta. Escuchen. Esto me desespera. Los soportes para la correa son, no sé, móviles. No sé a qué ingeniero se le ocurrió este diseño, pero fíjense. Cuando estamos grabando o trabajando, yo la uso sin correa, casi siempre uso las cámaras sin correa y la verdad que me ha provocado ponerle acá un poco de pegamento o de cinta tape o algo por el estilo para que no suene, pero eso me desespera. Y lo otro que sería como un plus, la pantalla. La pantalla es abatible, pero solamente abatible hacia arriba. Y ya está bien, pantalla abatible, puedo verme de frente, me va a servir para bloguear, me va a servir para hacer fotos o tomas tipo selfie. Y cuando le quiera poner un micrófono acá, ni siquiera voy a poder ponerle el micrófono porque con la pantalla en esa posición no voy a poder colocar el cable por detrás del micrófono. Voy a tener que bajarla. Entonces, insisto, no sé a qué ingeniero se le ocurrió ese sistema de pantalla y este sistema de enganche de la correa, pero la verdad son dos cosas que detesto completamente de esta cámara. Entonces, la pregunta es, ¿deberías comprarla todavía? ¿Se puede comprar en el 2023? Yo creo que sí. Yo creo que depende, obviamente, el nivel de trabajo que tú le vayas a dar. Depende si va a ser tu primer cámara, si ya tienes una cámara y la vas a usar como segunda. Creo que tiene muchas cosas buenas para una cámara tan compacta, tan pequeña. Sin embargo, hay cámaras de la misma marca Sony que actualmente tienen un poco más de tecnología, son algo más nuevas. Quizás la 6600, aunque cuesta bastante más que esta. Pero básicamente eso, tienes que evaluar. Yo no te voy a decir si sí, cómprala o no, no la compres. Porque tienes que evaluar con las características que tienes si se adapta a lo que tú estás necesitando. Así que esa fue mi review slash opinión de la Alfa 6400. Lo siento, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, déjame un like. Que tú sabes que me estimula mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por acá en esta cabecita flotante que está apareciendo. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.